Hola amiguitos y profesores, venimos a recetar la poesía del idioma de la zapita. Mi nombre es Michael Steven Rodriguez. Mi nombre es Paul Edmina. Hoy le venimos a recetar una linda poesía por el día del idioma. Ya la zapita parió, ya salió de su aflicción, ya salió de su aflicción. Y el zapito que tuvo le salió muy barrigón. No, no sé si será de pacho o de fiebre de lombriz. Le pica la barriguita y agarra un peronado. ¡Que deténganmela, sosténganmela, que deténganmela, que ahí voy!